Se lanzó oficialmente la Lista 220, Lista del Cambio, acople que apoya a Germán Alfaro y Silvia Elías de Pérez, encabezada por Sandra Manzoni, que promete una campaña diferente. Primero la composición de las listas. Habla de una nómina tanto para la legislatura como para el Consejo, donde los distintos sectores estarán representados con profesionales, jubilados y nombres relacionados a distintas luchas sociales. Sandra Manzoni propone además una campaña distinta en materia de comunicación. Dijo que no habrá gastos innecesarios en afiches o spots televisivos. Pidió el acompañamiento ciudadano y ayuda en el control y fiscalización del acto electoral. Es que nuevamente dice que el comicio en Tucumán será un festival de acoples. Va a ser una elección muy reñida, festival de acoples como siempre, esa confusión que genera el ciudadano entrar a un cuarto oscuro, por eso yo le hago un llamado a la ciudadanía. Hay que llevar el voto de la lista 220, la lista del cambio que lleva Silvia Elías de Pérez, gobernadora, Germán Alfaro, intendente, Sandra Manzoni, encabezando en legisladores, Daniel Ponce en concejales. Hay que llevarla desde la casa. Hay que cuidar ese voto. Y también hacemos un llamado al deber cívico de poder fiscalizar ese día domingo. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, porque están diciendo muchas cosas, muchos temen a esta lista, muchos temen a este acople. Nosotros vamos a garantizar el triunfo para el 9 de junio. La destacada constitucionalista Carmen Fontán, y una de las principales observadoras de la reforma del 2006, será candidata a legisladora por este espacio. Asegura que las condiciones en las que se realizará este acto electoral, habla de las falencias en la denominada reforma política. Dijo que revisar el régimen electoral, será un tema obligado después del 9 de junio. Acá hay que modificar el régimen electoral, porque este régimen de colectoras, donde tenemos, por ejemplo, en Famaillá, una candidata a intendente que tiene 55 boletas con su nombre, eso afecta al sistema representativo y al sistema de los partidos políticos. ¿Régimen electoral o modificar la constitución? Por ahora vamos a tratar de modificar el régimen electoral, porque de nada nos sirve ir a una reforma constitucional cuando el sistema electoral es tramposo y van a llegar nuevamente los mismos que son los que tienen la caja. Entonces, modifiquemos el régimen electoral y recién podremos hacer una constitución que sea una prenda de consenso y no una constitución solo para un partido político gobernante.